Este sábado en Mujer de hoy en nuestra sección Hogar y Familia te enseñamos las claves de color para la decoración de tus espacios. En Salud conoce en qué consiste el método Ayurveda y cómo aporta nuestra salud. Y por último en Moda te mostramos la colección de fin de año de una importante marca colombiana. A las 5 de la tarde no te pierdas el espacio hecho para ti.